Música Aquí tenemos una maqueta del desarrollo que hemos hecho junto con Zayer. Es una tecnología para el mecanizado de piezas aeronáuticas de baja rigidez. Aquí tenemos un ejemplo de piel en el que se han fresado diferentes cajeras y este es un prototipo del utillaje a nivel de laboratorio pero con el mismo material y la misma geometría que el prototipo real que tiene Zayer. Se trata de una mesa de vacío que a más rápidas de baja rigidez y hemos desarrollado dos sistemas. Uno de manifestación de proceso en el que se integra un sensor en el cabezal de la máquina que siempre va por delante de la herramienta y con el que podemos hacer un mecanizado adaptativo de tal forma que la precisión de la pieza es la que queremos y cumplimos con los requisitos del sector aeronáutico. Aquí tenemos el sistema B-Cold. Es un desarrollo patentado entre el Tecnología UPV y con la colaboración de HR y básicamente es un sistema que permite la distribución de fluidos creogénicos que en este caso CO2, así como de MQL hasta la punta, bueno, hasta... Una boquilla que lleva el refrigerante a la zona de corte. Aquí tenemos también un porta herramientas que lo que permite es llevar el fluido creogénico hasta la punta herramienta, hasta la zona de corte, pero por el interior de la herramienta con lo que en aplicaciones como el taladrado es más efectivo. Este concepto de reproducción creogénico se utiliza sobre todo para mecanizados agresivos donde la temperatura en la zona de corte es muy alta. Aquí tenemos un porta vibratorio que se activa por neumática y sirve para romper viruta y mejorar las condiciones de taladrado. Y aquí tenemos una pieza aeronáutica con cajeras, con baja y rigidez y pequeños espesores en el fondo y está hecha en aluminio, o sea, en titanio de grado 5, 6. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!